Ya terminamos, esto es... Es la guinda. Vale. Es la locura de... Ahora todos deberíais tener una pantalla en negro, ¿vale? Sí. Si podéis poner así el móvil... ¿Vale? Sí. Bueno, va a empezar ya, ¿eh? Esto. A ver, a ver. A negro. Espera, espera. Espera, espera. Esto es Sockes, ¿vale? ¡Vamos! Gracias a todos por venir. Ha molado, ha molado. Pensaba que se caería esto del Geroco.